Amigos de Fenómeno Estudios, soy su amigo Platanito Show y estoy bien contento porque me encuentro con mis amigos de Voces del Rancho Oye, qué exitazo, qué bárbaro, 20 años de carrera y bueno, son un éxito donde se presentan Muchas gracias, 20 años se dice fácil, pero la verdad, un chorro de años Gracias a todo el público que siempre apoya la carrera de Voces del Rancho Oye, las redes sociales de Voces del Rancho para escribirles Voces del Rancho diagonal Facebook, igualmente en Twitter, Voces del Rancho, en Instagram, Voces del Rancho Donde quiera, en your face, my face Voces del Rancho, donde quieran Pues vamos a escuchar una rolononona que se llama Pase y Pase con ustedes, Voces del Rancho Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? ¿Qué tanto colmo levanta? Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruedos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Para andar Pase y pase Por tu casa Ya sonate por la ventana Chiquitita Que aquí vengo pasando Nomás pa' verte, mija Pase y pase Cuando te ama, me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu plaza Voces del Rancho, qué buenas rodas Gracias, buenas Muchas rodas así como esta, no dejen de meterse a la página de Fenómeno Studios Donde van a encontrar sorpresotas como esta que nos dejaron Voces del Rancho, ahí güey Así es, yo soy su amigo Platanito Y yo soy su amigo Villalpando Nos vemos la próxima ¡Gracias!